Este teléfono tiene que ir a terapia porque la verdad es que es un poco acomplejado. ¿Por qué digo esto? Porque realmente tiene un gran complejo de grandeza. Es un gama media alta, pero realmente parece un gama alta y tiene muchos elementos de esto. Pero bueno, este es el A55 y acá te doy 5 razones para que te lo compres próximamente. ¡Vamos! Y vamos con el primer punto, la pantalla. Yo sé, este es un punto en el que Samsung siempre hace un gran trabajo. Nunca nos decepcionan y obviamente este no es la excepción. Tiene una gran batalla de 6.6 pulgadas, Full HD+, dato mega importante, AMOLED. Sí, 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 escuchaste muy bien, AMOLED. Se ve espectacular y tiene tasa de refresco variable entre 60 y 120 Hz máximo. Un resultado más que destacado. Segunda razón, la cámara. Ahora, tiene tres lentes. El primero es de 50 megapíxeles, que es el principal. Un segundo ultra gran angular de 12 megapíxeles. Y un macro de 2. Estas tres cámaras tienen muy buenos resultados, en especial la principal. Ya te decía, este teléfono parece que fuera gama alta en muchas razones. Y sí tiene muy buenos resultados en fotografía. Obviamente no es un S24 Ultra, pero sí te va a sorprender con todo lo que puede hacer esta pequeña cámara. Si lo tuyo es el video, te cuento que puedes grabar hasta en 4K a 30 cuadros por segundo. Razón número 3. Tiene certificación IP67. ¿Qué te permite esto? Pues sumergir por 30 minutos tu teléfono en agua dulce, muy importante. No lo metas al mar, no lo metas en agua con mucho cloro, porque sí podrías dañar los componentes internos. De igual manera, esto también es mega vital. La garantía no cumple daños por agua, así que cuídalo. Sin embargo, es bueno que tengamos ese respaldo. Si pasa algún accidente que se te cae en el lavabo, se te cae en el lavaplatos o te llueve, no va a morir el teléfono. Creo que eso es algo muy bueno. Pero yo te recomiendo que no tientes al destino. Razón número 4. El diseño. Muchos dirán, es prácticamente igual a la generación pasada. Te cuento que a primera vista pareciera que sí, pero esa no es la realidad. Tiene grandes cambios y muy interesantes. Primero que nada, creció en tamaño. Ya eso te decía por la pantalla, que ahora es de 6.6 pulgadas contra 6.4 que era anteriormente. Pero por otro lado, tenemos aquí detallitos interesantes. Los marcos ahora no son de plástico, son de aluminio. Se lo siente mucho, mucho más, con mucho más cuerpo. Y de hecho, eso hace que el teléfono se lo sienta más robusto y tenga una sensación mucho más distinta. Y justamente con eso, hablando de eso, aquí en la parte derecha tiene dos hendiduras. Estas son para que tengas un mejor agarre, siempre y cuando seas diestro. Así que creo que en diseño, a pesar que muchos dicen que no hay cambios, tiene más que buenos cambios. Y la quinta razón. Este es un teléfono a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente por el software. Samsung nos promete cuatro años de grandes actualizaciones. En este momento está con Android 14 y la capa One UI 6.1, pero se va a actualizar hasta Android 18, algo muy bueno. Y parches de seguridad hasta cinco años. O sea, realmente te va a durar un montón. Creo que en este sentido, Samsung se puso la 10, están con un gran trabajo. Nos aseguran que es un teléfono a largo plazo. ¿Y qué te parecen estas cinco razones? Creo que son más que suficientes para que las consideren. Y si hay alguna que no te pareciera que debería estar ahí o quieres añadirla, pues déjala en comentarios. Espero que te haya gustado este video y no dejes de seguirnos. ¡Suscríbete al canal!